Caca 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 Ey Clopeta Armada Yeah Clop, Clop, Clopeta Armada Ya tengo el Fui Marnado Pongo 50 mil sentando Si no está nuevo el mañana Yeah, yeah Shhh Clopeta Armada Ya tengo el Fui Marnado Ya tengo el Fui Marnado Afuera, tú en la casa Son 50 mil sentando Si no está año vuelvo mañana Tengo la KK canta Ya suena como Lady Gaga Clopeta Armada Ya tengo el Fui Marnado Afuera, tú en la casa Son 50 mil sentando Si no está año vuelvo mañana Tengo la KK canta Ya suena como Lady Gaga Somebody tell him I'm ready to go She went and party sent me to low Can bet I'm performing so put on a show Like shorty shaking for fun She sent me tanto a hair in a bun They didn't know who I was So I played in the song Now they know why I'm making them run Yeah, I make it jump I'm so used to hopping over the fences Who would have thought now I'm out of the trenches? Baby tell me is you starting for me? Nothing to fear, not nada Make that sing like Lady Gaga I am the one that you shouldn't have doubted Like you do not know where you started Clopeta Armada Ya tengo el fuero guardado Afuera, tú en la casa Son 50 mil sentando Gira, gira Si no está año vuelvo mañana Tengo la KK canta Ya suena como Lady Gaga Clopeta Armada Ya tengo el fuero guardado Afuera, tú en la casa Son 50 mil sentando Gira, gira Si no está año vuelvo mañana Tengo la KK canta Ya suena como Lady Gaga Ya tengo el fuero guardado Con 50 mil sentando Me hicieron la herida Si no está año vuelvo mañana Si no está año vuelvo mañana Talla suena como Lady Gaga Música 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 Gracias por ver el video.